Ok, aquí estamos en la segunda parte del video para cómo arreglar tus audífonos, cómo repararlos Mira, observen bien Lo primero que vamos a hacer, nos quedamos en que tenemos que quitar lo que es esta cobertura de pintura que le ponen a los cables La manera más sencilla y más cómoda viene siendo con un simple encendedor Lo único que tienes que hacer Es acercar el encendedor a uno de los extremos, a una puntita del extremo del cable Y simplemente, muy fácil, lo único que vas a hacer es quemarlo Perdón, no necesitamos más de 5 milímetros de cable para tener suficiente para poderlo reparar Entonces, en este caso, ten mucho cuidado cuando lo quemes, como puedes ver Si el cable llega a ser volátil y se puede prender como una mecha, entonces tienes que tener mucho cuidado al momento de quemarlo que no se queme de más Si, porque si no harían contacto las dos piezas Entonces, damos la puntita, apenas, apenas, ahí está Ok ¿Si viste como se empezó a prender? Ok Ya que tienes las puntas Procedemos al pegado de los cables En este caso, te voy a enseñar dos maneras de remover el aislante Aquí en este caso, con el color rojo y cobre, se lo quité con el encendedor En este otro caso, el azul y el cobre se lo vamos a quitar de una manera distinta Utilizando el calor que emite el cautín En este caso, el cautín ya está listo, ya está el punto de calor Y bueno Lo siguiente que vamos a hacer es Vas a requerir usar la pasta Y vamos a tener que hundir las puntas de los cables Muy ligeramente en la pasta Solamente vamos a tocar la parte que vamos a soldar O que vamos a estañar, en este caso Ok Una vez que tiene pasta el cable Tomamos el cautín Y también hundimos la punta en lo que es la pasta A mi me ha servido esta técnica desde hace muchos años Siempre funciona para limpiar la punta Ok, va a echar algo de humo Y va a quedar una parte un poquito brillante en la punta del cautín Vas a tomar tu soldadura Y ligeramente Ligeramente vas a tocar la punta Para dejar un pedacito de estaño Ahí Ok Ligeramente una vez que veas que una gotita se asienta Ya quedó listo, ya está preparado Muy bien Ya que tenemos esta punta estañada Vamos a proceder al cable En este caso el rojo Con el cobre Lo que vamos a hacer es simplemente tocarlo Recuerda que ya tiene estos cables, ya tienen pasta Entonces simplemente lo tocamos Y automáticamente, inmediatamente La soldadura se va a unir al cable Si ves ese humo es la reacción del calor de la soldadura Y la pasta Para unirse al cable Solamente hay que tocarlo Y asegúrate que quede en un color cromado Para que funcione perfectamente Si ves que no quede pegar muy bien Le ponemos más pasta Si ves que no quiere pegar Le ponemos a unir Y ahí tenemos Perfectamente Ya está estañado En el otro caso, en el otro cable Es la misma situación En este cable no quitamos el aislante Ahí sigue Lo que vamos a hacer es la misma forma Vamos a poner pasta primero en el cable De esta manera Y vamos a poner soldadura solamente tocándolo Ligeramente Y si puedes ver Ese humo que avienta entre los dos Es la pasta Y el aislante Que se está quemando con el calor Al mismo tiempo que la soldadura se une al cable Ok Pasamos a la siguiente parte de este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!